Y viene en baloncesto, primera victoria para el Albacete Básquet del año ayer tarde en el Pabellón de los Pintores. El derbi albaceteño se decantó por el Albacete Básquet que se impuso al club de baloncesto Villarrobledo por 57 a 71. Primera victoria de este 2021 y la octava de la temporada en un partido solidario gracias a Somos Global Caja. De este choque salen además lesionados como Ryan, Bernat y Alex. Esperamos que se quede en solo un susto. La victoria eso sí aporta tranquilidad tras un derbi ayer tarde bastante serio. El Albacete Básquet saca tres victorias de margen con el quinto y sexto clasificado.